¿A qué hora van a llegar? Como molestas te dije que no sé. Mira creo que son ellos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. No es nada, vienes solo. No vengo con él. Hola. ¿Qué? Pangoro, no me dijiste que vendría su ayudante. Vamos, puedo ser tu amigo. Ja, tu amigo jamás. A ver, escúchame. Maldito pingüino, seremos amigos. Te guste o no te guste. Sí, ya, ya, perdón. Seamos amigos. Bueno, ya vamos a hacer el video y cuidadito con hacer un desastre. No, espérate, no me dejes. Hola amigos de Youtube, soy Jesús, entrenador Pokémon y yo, el loquentero, gamer, piqueito, under y les traemos el top 10 de la mejor música de Undertale según cada uno. Esperamos que lo disfrutes. Advertencia a este video pude tener spoiler sobre la trama del juego. Empezamos el top con la canción llamada Domi. En lo personal me gusta porque parece que el enemigo se mueve al ritmo de la canción número 10. ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Spider dance su ritmo es tan veganizo y va a acuerdo con la pelea. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero despide el video. Ok. Gracias. 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 No es nada. Les recomiendo el canal de este chico seguro que se divertirán. Bueno soy Jesús entrenador pokemon y yo el loquendero pique y tonder nos vemos. ¡Gracias.